El Departamento de Prosperidad Social hizo una importante entrega al Hospital del Municipio de San Pedro. Siete sillas de ruedas electrónicas, dos para niños y cinco para adultos. Una silla de ruedas convencional, camilla y colchoneta hace parte de la dotación que recibió el Hospital Ulpiano Tascón Quintero, gracias a la gestión realizada por el alcalde John Ospina ante el Departamento de la Prosperidad Social. Estas sillas para adultos, para niños y estas mesas que seguramente, como lo ha mencionado, es fundamental para aquellas personas que en condición de discapacidad deban moverse en estos aparatos. Además que son eléctricos, va a favorecer mucho la movilidad de las personas y esto nos tiene supremamente agradecidos. Según lo indicado por Diego Arias, director regional de Prosperidad Social, estos elementos le proporcionarán comodidad a los usuarios durante los desplazamientos que podrán realizar de manera autónoma al interior de la empresa social del Estado. Son sillas eléctricas que básicamente lo que significa es comodidad para el usuario, donde no tienen que valerse de pronto de un apoyo, de una enfermera, simplemente se activan de manera personal, eléctrica, autónoma. Son muy cómodas y de muy buena calidad para el beneficio de los sanpedreños. Y darles el agradecimiento especial de parte de toda la entidad del hospital del municipio de San Pedro. Muy contentos, muy satisfechos por esta entrega de estas sillas de tan alta tecnología que van a beneficiar sin duda a todos nuestros sanpedreños. Durante el acto protocolario de entrega realizado el lunes 9 de noviembre en las instalaciones del Hospital Ulpiano Tascón Quintero, el mandatario local agradeció a la directora nacional del DPS, la doctora Susana Correa, por el apoyo a las iniciativas presentadas que redundan en el mejoramiento de la calidad de vida de todos los sanpedreños. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.